Hola, bienvenidos una semana más a Negra Como Yo. Esta semana van conmigo a conocer cuál es mi natural hair journey. ¿Y qué significa esto? Pues cuál ha sido mi recorrido o cómo ha sido el tiempo a través de mi cabello o cómo ha ido el tiempo, bueno, no sé. La cuestión es que les voy a enseñar fotitos y les voy a explicar pues cómo fue que decidí convertirme en natural hair. Sí, yo nací en 1989 y siempre a lo largo de mis años pues siempre usé el cabello cortito como un varón. Hasta como creo que a los 8 o 9 años mi mamá me dejó crecer el cabello, pero como típica madre afrolatina no sabe cómo lidiar con ese cabello porque mi madre se desrizaba. Así que tener un cabello así era como, no, 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 no. Si no tengo mucho baño de crema, mucho acondicionador, yo no sé cómo manejar esto. Eso fue desde los 8 hasta los 9 años. Luego en el 2001, 2000, 2001, por fin decidí desrizarme el cabello. Y creo que fui la persona más feliz del mundo. O sea, poder ponerme una camisa y hacer así y que el cabello saliera por detrás era una sensación indescriptible, ¿verdad? O sea, las personas que tienen cabello liso no jamás van a entender para las personas que tenemos cabello afro lo emocionante que es eso. Que es que tu cabello se mueva con la brisa, que es que puedas tener cabello largo, hacerte una colita y que se mueva así. O sea, era todo fabuloso. Y estuve así hasta el año 2003. Deslizándome fabulosamente, me caía feliz, espectacular, me crecía, me hice cortes, todo bien. En el año 2003 tuve un episodio muy fuerte y creo que fue cuando empecé a tratar de transformar mi percepción con el cabello. Fue que se me cayó el cabello, pero se me cayó toda la corona del cabello. ¿Qué pasó? Que yo usaba y me desrizaba con una peluquera muy chévere. Y ella usaba una marca de Riz X, no sé ahora cuál es. Pero luego yo creo que tenía una fiesta o algo así, no recuerdo muy bien. Y le pedí a una prima que por favor me desrizara el cabello porque tenía la fiesta y pues quería que me retocara las raíces. Bueno, la cuestión fue que parece que las dos marcas de desriz eran celosas. Y al contacto de un químico o el cabello tratado con otro químico a este químico, me tumbó todo el cabello. Pero todo esto. En conclusión no fui a la fiesta. Pasé como dos años esperando que mi cabello creciera nuevamente. Luego de que se me cayó el cabello, pues nada, seguí desrizándome, pero tenía que hacerlo con una sola marca de desriz, cuidármelo muy bien. La cuestión fue que me lo tuve que cortar muchísimo y sufrí un montón porque bueno, obviamente ya no tienes el cabello tan largo y es un poco triste, pero ahí lo llevábamos. En el 2011 o 2012, realmente tengo una laguna mental ahí en el año, pero yo tengo una prima que vive en los Estados Unidos y ella también tiene el cabello afro. Y me contó que en los Estados Unidos pues estaba este movimiento de natural hair y que ya las mujeres negras no estaban usando el cabello desrizado, que eso era super out. Y yo le dije, oye, ¿y cómo hago? Y pues bueno, me dio muchos links de YouTube, me enseñó un montón de blogs, de gente que luego se los puede dejar en la caja de descripción para que vean que son mujeres que tienen años dejándose su cabello natural. Mujeres que nunca en su vida se han derrizado el cabello. Es un mundo alucinante. La cuestión es que ella me introdujo, pero yo también tengo una amiga en la universidad que ella me decía, yo no entiendo por qué tú sigues aplanchándote el pelo y alizándotele, no sé qué. Y es que pasa algo muy importante, que no sabemos cómo manejar nuestro cabello. O sea, no es que nos encanta también tenerlos liso y sufrir con el químico, es que si lo tenemos rizado no sabemos qué hacer con él. ¿Por qué? Porque pensamos que se ve feo, que se ve seco, que se ve horrible. Bueno, pues yo decidí que iba a convertirme en natural hair con el poco conocimiento. Yo veía los blogs y todas las mujeres lo que decían era, tienes que echarte manteca de karité y aceite de jojuba y aceite de no sé qué. Yo no tenía ni idea de cómo era eso, no tenía plata para pagar eso, pero yo decidida a que yo me iba a convertir en, iba a tener afro. Y estuve en transición desde el 2011, aproximadamente 2012, hasta el 2013. En abril del 2013 me corté el cabello, definitivamente, y me hice un big shot. Mi cabello quedó súper cortito. Yo estaba trabajando en un canal de televisión, o sea, fue un golpe bajo a mi autoestima. No sabía cómo peinarme, era horrible. Y si alguna de ustedes ahora mismo está pasando por este momento de transición, se cortó el cabello, no sabe si cortárselo, estas son cosas que tenemos que vivir, porque vamos a aprender a valorar y a empezar a creernos desde pequeñito, desde que nuestro afro está exiquitico. Conocemos nuestro cabello, qué le gusta, qué productos le viene bien, qué productos no, etcétera, etcétera. Así que si tienes miedo de hacerlo, sí, es difícil, pero hay un montón de ideas que te van a servir cuando tienes el cabello corto. Y si todavía no lo has hecho, pues disfruta tu transición también, pero corta el cabello, porque no vas a hacer nada en ese mundo, en ese limbo de cabello afro creciendo y cabello liso cayéndose. No está bien, además que le hace muchísimo daño. La cuestión fue que en el 2013 ya me corté el cabello y empezó a crecer y bueno, pues simplemente es lo que conocemos ahora. En el 2015 me corté el cabello muchísimo, que fue cuando me vine a vivir a Barcelona y como a los seis meses de vivir aquí me corté mucho, mucho, mucho el cabello. Y ahora, pues nada, lo tengo así en 2018 y bueno, espero que les haya gustado mi journey o mi vida a través del cabello afro. Lo que tienen que saber, y es muy, 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 muy importante, es que este es el cabello que la naturaleza te dio. O sea, no intentes seguir luchando contra ello, no intentes seguir deslizando y alizándote. Porque el tiempo lo que hace es que lo debilita, se te cae, se te rompe y no está bien. Y no sabes la seguridad y lo bonito que se ve tu cabello natural. Yo, desde que me dejé el afro, nunca en mi vida había recibido tantos halagos por mi cabello desde que no tengo afro. O sea, es una locura todo el mundo que ve yo tu pelo, en las discotecas, en la calle. Así que tienen que aprender a sentirse seguras con su cabello natural. Al principio van a decir, ay no, pero es que está muy seco, es que se ve así, es que se ve asado. Es así, el cabello es así. No luchen contra eso. Aprendan a disfrutarlo, a quererlo, a cuidarlo tal cual es. Chao.